Enana, oh yeah, te mueves de poco y se detiene el tiempo en tu gana y se te apaga el cuento, te ganas y se te mueve el piso del cielo y no sabes tú cómo te llaman, te llaman y sientes que la vida te habla y tienes que el silencio de mi vieja y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras, te cuelgas los ojos en la ventana, oh yeah A ver si me recuerda Desde poco A ver si me recuerda y se detiene el tiempo en tu gana y se te apaga el cuento, te ganas y se te mueve el piso del cielo y no sabes cómo te llaman y sientes que la vida te habla, sientes que el silencio de mi vieja y quieres gritar y gritar y gritar Muchas gracias Me quedé sin oxígeno y acá se me iba a desfallar Buenísimo, bueno, bueno, bueno Un saludo hasta Canadá, por favor Un saludo hasta Canadá Correctamente Nos están viendo A Carlos Rojas A Carlos Rojas Bueno, un saludo a Carlos Rojas Hasta Canadá Ya, y ahí va ¿A qué parte de Canadá? Mamiete, Calgary, Alberta ¿Cómo? Calgary, Calgary Calgary Calgary, Alberta Cal... Calgary Cal... 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 Calgary Calgary Cal... Calgary 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 Calgary